Es un sueño hecho realidad y más en Alianza, en el club, que siempre estuve. Y nada, muy feliz y a seguir. Esperemos que se puedan seguir dando oportunidades. Momento duro para entrar, ¿no? El partido... Sí, el apoyo del equipo, ¿no? Entrar así no es fácil, pero teniendo el respaldo de esos jugadores tan cracks y de tanto recorrido es muy bueno. Regresas a Lima y te toca jugar o estoy mal. Sí, ahorita jugamos con reserva, por eso tengo que irme rápido. Una carrera de largo lindo, ¿no? Sí. Dale, dale. Chévere, gracias.